La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco de Macorís, finaliza los preparativos para lo que será la investidura de 400 nuevos profesionales de la región. Juan Tavera, subdirector académico, reiteró la convocatoria. UAS, Recinto San Francisco, está de fiesta. Pues mañana hay la graduación, la segunda del año, graduación, la primera, graduación ordinaria. Así que nosotros invitamos a la sociedad, invitamos a la familia de los graduandos, porque se integren a esta solemne graduación que va a realizar nuestro recinto. Y exhortamos a los nuevos egresados de aquí, de la UAS, a trabajar según los mandatos que establece la universidad, de integrarse a la sociedad en la medida que se integra al mercado, entender que los egresados de la UAS tienen un compromiso con la sociedad, tienen un compromiso con el desarrollo regional y nacional. NTN, Joanny Paulino.